Hoy, minutos antes de las 7 y 30. Mensaje sin autocrítica y desafiante. Discurso de más de hora y media del presidente Castillo estuvo lleno de imprecisiones y no hubo sorpresas como anunció. Hoy, todo el análisis sobre el mensaje presidencial y además, escándalo en el Congreso. Buscan al parlamentario Freddy Díaz, acusado de violar a una trabajadora en su propio despacho. Hoy, minutos antes de las 7 y 30. En ATV Noticias al estilo Juliana. Gracias por ver el video.